La obsesión por utilizar un procedimiento, caiga quien caiga. O sea, decir, voy a hacerlo así porque sí, y punto. Y no darse una cuenta que muchas veces el procedimiento no sirve, o no hay que hacerlo de forma completa. Salen las cosas mejor si se piensa y no se gasta mucho tiempo. Por ejemplo, algo muy sencillo, simplificar una fracción algebraica. Una fracción algebraica es una fracción donde tenemos en el numerador y denominador polinomios. Por ejemplo, esta fracción que tenemos aquí. Y algo que se hace con las fracciones es simplificarlas. Simplificar una fracción es obtener una fracción equivalente donde el resultado, numerador y denominador, no tengan factores comunes. Bueno, la gente muchas veces se obsesiona con trabajar más de la cuenta. Por ejemplo, en este caso lo que hacen es factorizar numerador y denominador. Y sobra con hacerlo con uno de ellos. Porque para simplificar una fracción, ya sea de números, una fracción algebraica, de polinomios, pues vamos a simplificar factores comunes. Factores comunes es que están en los dos. Entonces, los factores comunes, como estarán en los dos, estarán en uno de ellos. Tenemos, por ejemplo, este de aquí, que es más sencillo. Entonces, para simplificar esta fracción no hace falta factorizar el numerador. Simplemente factorizas el denominador y miras si esos factores son factores del numerador. En este caso, mira, el denominador. Tenemos que es 2x al cuadrado menos 2. Aquí puedes sacar factor común de 2, que multiplicaría. 2x al cuadrado, saca un 2, me queda x al cuadrado menos 2. He sacado un 2, me queda un 1. Pues x al cuadrado menos 1, pues ya sabéis que es x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Diferencia al cuadrado suma por diferencia. Esto sería el 2. Y ahora aquí tenemos, diferencia al cuadrado suma por diferencia. Y ahora, pues si quieres, escribimos esto aquí abajo. Y el numerador, pues tal cual, lo copias. Entonces, vuelvo a repetir que simplificaremos factores comunes. Los únicos factores comunes son, o pueden ser, x más 1 y x menos 1. Veamos si estos dividen al numerador. Si lo dividen, pues simplificaremos. Y si alguno de ellos no lo divide, pues se dejará. Y cuando acabemos de probar con los dos, se ha acabado la simplificación. Entonces, lo que tenemos que ver aquí es si x más 1 divide a este. Y también tendremos que ver si x menos 1 divide a este. ¿Vale? Entonces, si nosotros llamamos p de x al numerador, es x a la quinta menos 5x al cuadrado más 3x más 9, pues x más 1 lo dividirá, como sabes, si solo si menos 1 es una raíz. Entonces, calculemos p de menos 1. Y 1, x menos 1, lo dividirá si solo si 1 es raíz. Tenemos que calcular también p de 1. Y esto es muy sencillo. Mira, empezamos por p de 1. p de 1 sustituir la x por 1. Tendríamos 1 elevado a 5, menos 5 por 1 al cuadrado, más 3 por 1, más 9. ¿Esto qué te queda? Te queda 1 menos 5, menos 4, más 3, menos 1, más 9, 8. Distinto de 0. Luego, x menos 1, de aquí obtenemos que x menos 1, si quieres lo ponemos aquí, x menos 1, no divide a p de x, no divide al numerador. Y por lo tanto, con ese no vamos a poder simplificar. p de menos 1, pues esto sería menos 1 elevado a 5, menos 5 por menos 1 al cuadrado. Si oís escándalo por ahí, es que estamos en un seminario que tenemos en el departamento, y tenemos una sala de informática aquí, otra sala de informática allá, y entonces, pues está dando clase en la universidad. Es normal que se oigan ruidos. Los profesores se emocionan y eso se escucha. Así que disfrutad del ambiente, ¿eh? Bueno, esto ahora tendríamos más 3 por x, que es menos 1, más 9. Y esto, ¿qué me queda? Menos 1, ahora, menos 5 por 1 es menos 5, menos 3, más 9. Esto te queda, pues 0. O sea, que menos 1 sí que es raíz. Y menos 1 raíz significa que x más 1 va a dividir a este. Y entonces, bueno, pues lo que podemos hacer aquí, si queréis aprovechamos esto, ya sabemos que 1 no es raíz, hacemos Ruffini y factorizamos, que en uno de los factores será x más 1, ¿no? Entonces, ponemos aquí el menos 1, ponemos aquí los coeficientes, 1x elevado a 5, más 0x elevado a 4, más 0x elevado al cubo, menos 5x al cuadrado, más 3x, más 9, bajas el 1, menos 1 por 1, menos 1, 0, menos 1, menos 1, menos 1 por menos 1, 1, 0 más 1, 1, menos 1 por 1, menos 1, menos 5, menos 1, menos 6, menos 1 por menos 6, 6, 3 más 6, 9, menos 1 por 9, menos 9, y 9 menos 9, 0. Te iba a dar 0, porque el resto de dividir ese polinomio entre x más 1, te da lo mismo que p de menos 1, te da lo mismo que eso. Si no te hubiera dado 0, ¿qué te has equivocado? Ahí o ahí. Entonces, de aquí obtenemos que p de x sería igual a, dividiendo, es igual a divisor, que es x más 1, por cociente, vamos a ponerlo ahí, sería, este tiene grado 5, tendría grado 4, sería x a la cuarta menos x al cubo, ya sabéis, más x al cuadrado, menos 6x más 9, y ahora más resto, claro, el resto es 0, entonces no ponemos nada. Entonces, eso lo vamos a sustituir aquí, arriba, ya sabéis que lo único que va a simplificarse es el x más 1, tendremos arriba, pues copiamos la expresión esta, x más 1, por x a la cuarta, menos x al cubo, más x al cuadrado, menos 6x, más 9, y esto abajo tenemos 2, por x más 1, por x menos 1. Este se simplifica con este, y entonces esto te queda, arriba, x a la cuarta, menos x al cubo, más x al cuadrado, menos 6x, más 9, partido de, si quieres, pues multiplicas 2, por x menos 1, 2x menos 2. Este factor, sabemos que no es un factor del de arriba, por lo tanto, esta fracción es irreducible, y es el resultado de simplificar la fracción inicial que teníamos. ¿Te ha gustado? Me alegro. Es que, claro, lo que ocurre aquí es que muchos, pues se obsesionan en factorizar el numerador este de aquí, y no hace falta, no hace falta, resumir, una ecuación de grado 5, pues sí, el factor este, pues el menos 1, sí que lo vas a obtener, pero después te queda una ecuación de grado 4, que casi seguro, porque eso estaba preparado, pero casi seguro, que eso no vas a poder obtener las raíces, de forma directa, y no vas a poner, a utilizar fórmulas de Cardano, e historias esas, o sea que, con factorizar uno de ellos, y comprobar si esos factores son del otro, pues sobra, y ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!